Hola amigos en este vídeo les enseñaré cómo instalar en el ordenador de sobremesa un disco duro o lector SATA que se instala de la misma forma primero buscamos en el disco duro o lector estas este conector los conectores que es donde pondremos los cables un extremo del disco de del disco del cable perdón del cable de datos SATA aquí que es el corto y en el otro extremo pondremos a ver si me enseña ahí ese conector que es de la corriente bien y el otro extremo del cable de datos delfino lo pondremos aquí mirando también la mueca que quede para el mismo lado en cualquiera de ellos yo tengo seis pero ustedes pueden tener cuatro por ejemplo o dos esto hacerlo preferiblemente con el ordenador apagado y cuando reinicie el ordenador pues normalmente se instalará y no hará falta instalar el driver bueno y también decirles que si vuestra fuente de alimentación no tiene para enchufar un disco duro lo lector SATA existen este tipo de adaptadores que tiene por un lado el conector antiguo de la fuente de alimentación y de y por otro lado el SATA que lo convierte todo lo pondremos aquí al otro lado así y lo podremos conectar bueno esto es todo para este vídeo si les gusta compartanlo en redes sociales o suscríbanse denle me gusta pongan algún comentario etcétera hasta la próxima gracias